El ministro de salud, Fernando Ruiz, visitó la capital del Cesar e inspeccionó las obras del área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, las cuales registran un alto porcentaje de ejecución. Durante su visita a Valledupar, el ministro de salud, Fernando Ruiz, inspeccionó las obras del área de urgencias de la sede San Martín, que hoy registran un alto porcentaje de ejecución y pronto será entregada. Aprovechando la visita del ministro de salud, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, solicitó su acompañamiento para la dotación del área de urgencias y así hacer una entrega total a la comunidad que espera por la reapertura de este servicio en el centro asistencial. De igual manera, se le solicitó al funcionario nacional el proyecto del centro materno infantil, por el que la administración de Mello Castro trabaja para que sea una realidad en Valledupar para el beneficio de toda la población. En el marco de la jornada de salud organizada por el hospital Eduardo Arredondo Daza, la oficina del CISBEN Valledupar socializó a la comunidad los programas de dicha sectorial. Respondiendo las inquietudes de más de 100 personas que asistieron al Colegio Blanco del barrio La Nevada, la administradora del CISBEN, Andy Pérez, informó a la comunidad sobre los cambios hacia la etapa cuarta y además reiteró que la verificación de categorías serán a partir del mes de noviembre, una vez el municipio haya terminado el censo.